En el 34120 me pide el rango, recuerden que el rango es lo mismo que el ámbito, entonces me están pidiendo el ámbito, cuando usamos el cuadro, cuando me dicen que el dominio es cero, ahí es donde vamos a usar el cuadro, cuando el dominio es cero, pero en este caso el dominio no es cero, en este caso el dominio es de menos 2 a 4, entonces el ámbito contiene imágenes, o sea tenemos que buscar la imagen, cuáles imágenes, la imagen de menos 2, vamos a buscar la imagen de menos 2, guardemos menos 2 en x, y hacemos la función alfa x al cuadrado más 2 alfa x más 1, eso nos va a dar 1, y ahora guardemos 4 en x, y hacemos la función, nos va a dar 25, 1,25 en intervalos abiertos sería la opción correcta, que es la opción B, en el ejercicio 34120.